Arriba la música ¡Sí, señor! Oiga, para de bailar a la vecina Porque el vecino se acerca ¡Ay, ay, ay! Y para un corazoncito El Amazonas Rosita Roja ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Sigue, sigue, sigue bailando Esto es Ecuador Y su música Con Ricardo Sultaxi Raúl Sultaxi Y Pedro Sultaxi ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno Ahora sí vamos a bailar Con las botellas arriba Y los que no tienen Las palmas arriba ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video